Doctor Alberto Colmilló, doctor, bueno, pasan los años y sin embargo su nombre es una marca registrada en cuanto a lucha de obesidad. ¿Eso pasa a ser un honor, a veces una obligación? ¿Cómo lo toma? Bueno, primero es un honor. Primero que nada es un honor. Después es una responsabilidad, ¿no? Pero a mí siempre me han gustado las responsabilidades, así que... Y siempre me han gustado los desafíos. Y ha sido siempre un desafío. Una cosa es llegar a tener un cierto nombre y otra cosa es mantenerlo durante décadas es más complicado, ¿no? Pero bueno, yo he dedicado mi vida a esto y luego con satisfacción. Una satisfacción, por supuesto, me da todo lo que es mucho trabajo y mucha tarea, te da sin sabores, te da alegría, te da satisfacciones, sin satisfacciones. Pero bueno, para toda la persona que tiene emprendimiento, sí que es emprendedora, está expuesto a las satisfacciones y a las recepciones. ¿Cómo vive usted también en medio de esta crisis que está viviendo el país, que por allí a la gente le cuesta ir a su fundación a ALCO? Mira, en general ALCO está preparado para recibir a los que pueden pagar el bono, que el bono es una cuota para sostener el grupo, el alquiler del grupo, los gastos que tiene el grupo. Y otra parte del bolo es para sostener todos los profesionales que hay en ALCO central, que recorren el país, que capacitan, que están en contacto con ellos y que llevan adelante la estructura. Y los que lo pueden pagar también tienen un bolo especial para poder ir a ALCO. Así que no, desde el punto de vista de lo que es el servicio que le presta ALCO a la comunidad, es un servicio, además el bono es nada, es menos que una botella de Coca-Cola. ¿Y para usted incluye a veces en la cuestión económica, en la obesidad? Influye, por supuesto, porque la gente, la gente más pobre, gente que se siente insegura, gente que tiene más estrés, que tienen menos posibilidades de tratarse, tienen menos educación alimentaria, menos conocimientos nutricionales y menos acceso a comida con más densidad de nutrientes y menos calorías, ¿no? Hablemos un poco de cuestión de peso. ¿Es una satisfacción? ¿A veces le ha causado algún problema? ¿Cómo lo vive a lo largo de dos años? A lo largo de los 10 años que está cuestión de peso, o 11. No ininterruptido, porque hay años en que él estuvo, ¿no? Algo, cuestión de peso, en el pasado tenía mucho más situaciones de tirantesco en la producción, porque había una necesidad de pelear el rating muy alta. Ahora, al estar de un canal que recién empieza, la pelea por el rating es distinta. Y entonces no hay tantas discusiones con la producción, porque a veces, para tomar la atención, se podían hacer cosas que a mí no me gustaban, no me gustaban a los profesionales, ¿no? Bueno, sí, generalmente se lleva a un acuerdo, pero no siempre. Pero ahora en este momento hay mucho servicio, el conductor es extremadamente respetuoso, y la producción, en el 99% de los casos estamos de acuerdo en las cosas que se hacen, las cosas que se muestran, y en el tipo de orientación que tiene el programa. ¿Cambió en algo a lo largo de todos sus años, como médico, la obesidad, o en los últimos 20, 30 años, su modo de ver la obesidad? Y sí, algunas cosas, pero va cambiando. Por empezar, los medicamentos para la obesidad aparecieron, los más efectivos aparecieron los últimos dos años. La cirugía apareció en los últimos 15, 20 años, y ya con eso aparecieron cosas que en un principio, cuando empezamos, no existía ni la medicación, ni la cirugía, ¿no? ¿Se siente en pleno tú para seguir ejerciendo su carrera? Sí, de hecho lo hago. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días, y trabajo hasta la hora de ejecución de peso, o hasta la hora de tomar una clase de baile a las 7 de la noche, así que sí, hago más actividades que hace 20 y 30 años. Y ha encontrado una satisfacción especial en la radio, ¿no? La radio ha sido un punto fuerte. El programa de Longo Barbie es una que me permitió hacer cosas en radio que nunca había hecho, y además es la posibilidad de estar en un programa número uno, pero número uno de lejos, tiene el 50% casi de la audiencia de todas las radios, y da una libertad absoluta para hablar de lo que a uno le parezca. Longo Barbie, en ese sentido, te da una libertad en donde uno puede hablar de lo que quiere, ¿no? De lo cual es una responsabilidad. La responsabilidad es, en verdad, muy escuchada por los especialistas, en fin, es muy escuchada por todo el mundo, por todo lo que dirigen a la salud, por las autoridades, o sea, cada vez que uno habla ahí, sabe que está siendo sometido al juicio de los pares, lo cual es interesante, ¿no? Porque uno tiene la exigencia de... Yo la he tenido siempre conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí, como los pares apoyan, y generalmente los comentarios son buenos, es una satisfacción para uno. ¿Volvería a ser funcionario? De alimentación, de alguna cosa que tuviera que ver con la alimentación, probablemente... ¿Para qué hay que ver en qué condiciones? Probablemente sí. Claro que tenga que ver con la alimentación. ¿Y ha aprendido a delegar con el correr de los años? Sí, si no, imagínate, yo dirijo dos carreras universitarias, dirijo un hospital, dirijo alcohol, la clínica, dieta club, tengo participación activa en cuestión de peso, este, jugo al sector en Alimentos Jornillo, en DietasJornillo.com, en Las Viandas, este, participo de todo lo que son las redes nuestras, sí, tienen una participación muy, muy activa y eso es totalmente imposible si no delegás, ¿no? La cantidad de horas que tiene el día son infinitas, no son infinitas. Y también le tiene que dedicar tiempo a su familia. Y también, sí, también le sube llegar tiempo a mi familia y se lo dedico, ¿no? Se lo dedico. A la gente que recién empieza con un plano alimentario, ¿qué le diría? Le diría que lo más difícil para las personas es aceptar un ritmo de descenso que no sea a toda velocidad. La gente quiere bajar muy rápido y después no lo puede sostener. Y el secreto en todo esto es poder mantener el descenso, ¿no? Poder mantenerlo. ¿Eso es una gran diferencia que tiene usted con otros médicos que se han querido hacer famosos últimamente, que quieren reducir la carne al 100%, la quieren reemplazar por vitaminas? ¿Es una gran diferencia que tiene? Sí, la verdad que no podía hablar de todos los colegas. Sé que hay colegas que son racionales y hay otros colegas que se manejan mucho con lo mágico o con tratamientos no probados o que hacen promesas que no son promesas apropiadas para la gente, que son incumplibles o que se basan, que se abusan de la credibilidad de la gente, ¿no? Bueno, en eso sí nos diferenciamos claramente. Pero no te podría decir qué porcentaje de gente trabaja seriamente y qué porcentaje no. Doctor, ¿para usted es 50% de alimentación y 50% de actividad física? No, no hay otras cosas también. Es alimentación, actividad física, el descanso, cuidar la cabeza, cuidar la reacción con los demás, hacerse tequeos, escuchar al cuerpo, preguntarle y estar atento a cómo uno maneja el estrecho y el uso de su tiempo. Es una combinación de todas estas cosas. ¿El bailar a usted le dio otra vitalidad también para manejarse en su labor diaria? Bailar te cambia la cabeza. Además de mantenerte activo físicamente, te mantiene las negras más activas y te da más flexibilidad de pensamiento, puedes hacer más foco, cultivas más la creatividad, la memoria. Eso está muy bien estudiado, el efecto que tiene, primero el efecto que tiene la actividad física y la danza le agrega un plus que es muy importante. ¿Tiene algún sueño todavía por cumplir? Sí, muchísimos. Tengo viajes por hacer, estoy desarrollando una diplomatura en obesidad, estoy cambiando todo lo que son las redes sociales, estoy escribiendo dos libros, uno de reflexiones sobre la obesidad y una biografía, una autobiografía de la parte profesional. O sea, la cantidad de cosas que tengo por hacer son muchísimas. ¿Qué piensa de las redes sociales? ¿Han ayudado? ¿Hay que saberlas usar útilmente? Las redes sociales son, creo que tienen como todas las cosas, aspectos positivos y aspectos negativos. Como aspectos negativos es que mucha gente se engancha muy fuerte con las redes sociales. Tendés esa vista, necesitas de las redes sociales. Creo que son un buen medio de comunicación, pero bueno, Instagram despierta mucho de cosas positivas, pero también despierta celos, envidia, porque la gente muestra lo mejor. Twitter da la posibilidad del obvio, ¿no? Ahí está la gente, los que odian y hablan mal de los demás. Facebook, bueno, lo usan los que son más de 40, 45, son medios de comunicación, y es una especie de... también funciona como un Tinder, ¿no? Todo funciona como Tinder. Instagram también. Pero bueno, creo que se la puede usar bien o mal, como toda la tecnología, ¿no? Y creo que tiene que preservarse a ver cuánto tiempo le dedica y cuánto peso emocional le pone a lo que ocurre en las redes. ¿Y a usted personalmente lo ha ayudado en algo fundamental? Para dar a conocer las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, yo no las uso. En lo personal yo no uso... Puede ser que suba alguna foto con mi nieta o... O puedo subir fotos de mi actividad diaria, porque a la gente le interesa, pero en general subo esas profesionales, ¿no? Por eso le decía, en la actividad profesional, ¿lo ha ayudado en algo vital las redes? Mirá, es muy difícil, porque como yo estoy en todos los medios, ¿hasta dónde lo que comunico depende de una cosa de lo otro? Estoy en radio, estoy en... estoy en las redes, estoy en televisión. Bueno, hasta hace poco estaba con la revista impresa, ahora estamos saliendo con la revista digital. En todas las redes nuestras, se lo seguimos para dos millones de personas, más o menos. Y además hago... hago notas permanentemente, en radio, en televisión, gente que me invita, que me llama por teléfono para hacer notas. Así que se hace muy difícil poder saber qué responde a qué cosa. ¿Está pensado en un país mejor? Eh... más o menos. Porque desde que estoy... me acuerdo de las últimas décadas, el país tuvo algunos buenos momentos, pero no es un país que ha ido para adelante, sino que es un país que está detenido o que ha ido para atrás, ¿no? Es un país donde la educación no tiene peso. No hay islas de buena educación, pero en general no hay una inversión en la educación, no hay generación de trabajo genuino. Lo que es la ayuda social se ha transformado en un modo de vida, no hay evaluación de los planes. Los planes sociales, en lugar de manejarlos del Estado, los planes sociales, en lugar de manejarlos del Estado, los planes de Estado lo manejan particulares que en general se benefician con el manejo de los planes sociales y que además no tienen ninguna formación para hacerlo, lo hacen como dádivas o como manejo de punteros políticos o compreendas. En fin, es un manejo desastroso que se hace de lo que son los planes sociales y en general el tema de la salud y la educación no ha sido demasiada prioridad en las últimas décadas. Cuando la gente dice a veces que no tiene tiempo para comer a mediodía, ¿le suena a verso o es una realidad argentina? No, no es una realidad, no. Uno puede hacer 10 o 15 minutos para comer. El asunto es que uno puede planificar, pero se puede hacer porque yo estoy por todos lados y siempre me arreglo como para comer algo, ¿no? Hasta cuando estoy en televisión tengo nueces o almendras o maníes en el bolsillo y lo voy comiendo de a poco, tengo una barrita y entre intervención e intervención, cuando me toca 6 y medio de 7, estoy comiendo esa hora, ¿no? Así que en general creo que no es falta de tiempo, es falta de planificación. Hablando un poco del programa de televisión, entrando en la parte final de la nota, ¿siente a veces usted también presión por el porcentaje que le exigen a los participantes? En realidad yo había propuesto el 0,8%, porque creo que el 1% es demasiado exigente. Pero bueno, el programa se ha puesto el 1% y creo que sería mucho más razonable un 0,8%. ¿La obesidad en la Argentina va creciendo a pasos agigantados? Va creciendo, va creciendo el 1% por año aproximadamente, entre los que hay sobrepeso. ¿Sí? ¿Eso le da impotencia? No, porque es una epidemia, no soy tan omnipotente como para pensar que yo puedo enfrentar una epidemia que es mundial, fíjate que de 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo, hay 2.500 millones que tienen sobrepeso, pero lo tengo claro que se puede ayudar a algunos y les puede ayudar durante un tiempo. Y bueno, estoy seguro que he ayudado a muchas personas, pero una sola persona no puede pagar una epidemia, ¿no? Y a veces cuando se habla tanto de hospitales, tampoco usted puede manejar la capacidad que tienen los hospitales en Buenos Aires y también pasan en el interior del país, ¿no? Con ese tema de obesidad. No, 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 no lo puedo manejar, no es que yo sea un consultor ni un atendador, en realidad el tema de obesidad sufre de mucha discriminación y no se le presta demasiada atención, ¿no? Está. ¿Le quiere decir algo a todos los que lo ven aquí en Santa Fe? Bueno, uno puede vivir mucho mejor si come más frutas, verduras, más legumbres, y toma bastante líquido, no azucarado por día. Si baja la sal y baja la grasa y baja el azúcar, ¿no? No que le suspenda. Si no se mete ninguna dieta rara y si hace media hora de movimiento todos los días, tiene la posibilidad de vivir una vida mucho más saludable, mucho más productiva, ¿no? Recién nos dijo que tiene un montón de sueños por cumplir en su carrera y, bueno, sabemos que no quiere hablar mucho de su vida, pero está muy feliz. Estoy feliz, sí, estoy feliz. Bueno, le he de todo el mundo. Estoy por casado nuevamente y eso es una cosa de una satisfacción, sí. Le agradecemos mucho por la nota, muy amable, ¿no? Tengo un abrazo, chau. Gracias.